Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a eliminar los diferentes tipos de archivos innecesarios de nuestra PC, o sea, a liberar espacio en el disco duro. Esto es muy importante hacerlo, ya que si no lo hacemos nunca, el disco duro se quedará sin espacio, y cuando queramos instalar algo importante en nuestra computadora, como ser algún programa, algún videojuego, o las actualizaciones de Windows, simplemente no nos va a dejar, y nos mostrará un mensaje que dice queda poco espacio de almacenamiento, o algo así. Ok, aprendamos entonces a liberar espacio en el disco duro, pero antes de hacerlo quiero decirles que hace un tiempo hice un vídeo sobre cómo optimizar el disco duro para que éste sea más rápido. A ese vídeo lo podrán encontrar aquí. Bueno, lo que debemos hacer es abrir la aplicación liberador de espacio en disco. Podemos hacerlo desde el buscador escribiendo liberador de espacio en disco. Ahí está, damos clic, clic, elegimos la unidad, la C, clic en aceptar. Otra forma de hacerlo es entrando en el explorador de archivos, clic en este equipo, y aquí podremos ver las unidades, en mi caso tengo dos, o mejor dicho tres, con este. Seleccionamos la unidad donde está instalado el sistema operativo, casi siempre es la C, en el caso de que ustedes tengan más unidades y duden o no sepan dónde está instalado el sistema operativo, deben guiarse por el logo de Windows, por éste. Ok, una vez esté seleccionada la unidad, hacemos clic en herramientas de unidad, aquí arriba, y luego en limpieza. Como podemos ver, ya se abrió el liberador de espacio en disco, aunque a veces suele demorar un poquito, porque lo primero que hace es analizar o buscar los archivos innecesarios. Primero, nos dice la cantidad de gigas o megas que podemos liberar. Luego, aquí nos muestra los tipos de archivos que podemos eliminar. Archivos de programas descargados, archivos temporales de internet, caché del sombreador, etc. También podemos ver la descripción de cada tipo de archivos. Esto es el espacio total en disco que se recuperará. Como podemos ver, el espacio es menor al que se muestra aquí arriba. Eso es porque la casilla descargas no está marcada. Yo he visto varios videos que dicen que aquí debemos marcar todo, pero no, eso no es recomendable. Fíjense, si seleccionamos descargas, pum, advertencia, se trata de archivos de tu carpeta. Puede que muchos de nosotros tengamos cosas muy importantes aquí. Archivos que hayamos descargado desde internet. Por ejemplo, yo aquí tengo un archivo ISO que descargué, el cual lo necesito. Por eso, en descargas, yo puedo liberar mucho espacio, pero perderé todo lo que hay en esa carpeta. Así que lo que yo recomiendo con la carpeta descargas, es eliminar los archivos de forma manual. Por ejemplo, a este no lo quiero. Chao. Este no, a este lo dejo. ¿Me entienden? Así que ya saben, a la casilla descargas la dejamos desmarcada. La papelera sí, la marcamos. Una vez tengamos todo esto, en mi caso tengo muy poquito porque libero espacio con frecuencia. Damos clic en limpiar archivos de sistema. Esperamos un momento. Mientras más gigas o megas sean, más va a tardar. Ahora Windows nos muestra otras cosas que podemos eliminar, que son las copias de todas las actualizaciones instaladas desde Windows Update. Esto eliminará las versiones anteriores que ya no se necesitan y que ocupan espacio. Como dije anteriormente, en mi caso es muy poco, pero a ustedes aquí les va a aparecer mucho. Puede que varios llegas. Clic en aceptar. Ahora en eliminar archivos. A mí no me va a demorar nada, pero ustedes sí. Si son muchos los llegas que tienen que liberar, puede que les demore muchos minutos. Media hora o incluso hasta una hora y un poquito más. También depende de la velocidad de la computadora. Así que por favor sean pacientes y recuerden que vale la pena hacer todo esto. Bueno, en mi caso ya terminó. Ahora vamos a hacer otra cosa para liberar más espacio. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre Windows 10, aquí les dejo una lista de videos. Ahora sí, abrimos de nuevo la aplicación, liberador de espacio en disco. Para ello seleccionamos la unidad. Clic en herramientas de unidad. Ahora en limpieza. Pulsamos otra vez en limpiar archivos de sistema. Clic en más opciones. En la primera opción, programas y características dice, podrá liberar más espacio en discos y quita los programas que no usa. Vamos clic en liberar. Se nos abrirá la lista de programas. En el caso de que tengamos programas que nunca utilizamos, lo más recomendable es desinstalarlos. Supongamos que yo nunca utilizo este. Clic derecho, desinstalar. En la segunda opción, restaurar sistema e instantáneas, dice, podrá liberar más espacio en discos y quita todos los puntos de restauración, excepto el más reciente. En algunas ediciones de Windows, el disco puede incluir instantáneas de archivos e imágenes anteriores de copia de seguridad, bla, 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 bla. Ok, quitemos todos los puntos de restauración, menos el más reciente, que es el más importante. Esto debía haberlo hecho al principio, pero se me olvidó. Clic en liberar. Aquí. Aquí nos lo dice bien clarito. Si tiene varios puntos de restauración guardados, podría ya no necesitar los más antiguos. Si los elimina, ahorrará espacio en disco. Clic en eliminar. Aquí le damos a cancelar porque esto ya lo hicimos hace rato. Ahora bien, si queremos que todo esto que acabamos de hacer se haga de forma automática, damos clic en inicio, luego en configuración. Entramos en sistema. Clic en almacenamiento. Y activamos el sensor de almacenamiento. También podemos configurarlo. Clic aquí. Y lo configuramos a nuestro gusto. En mi caso, yo no lo voy a activar. Lo voy a dejar desactivado. Prefiero liberar espacio cuando yo quiera. Porque puede que justo cuando esté haciendo algo importante en mi computadora, se ejecute el sensor. Y eso hará que mi PC esté lenta un buen rato. Por eso, yo no lo recomiendo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.